Bienvenidos a Manú, estamos en Cerro de Arcos, una ciudad perdida prácticamente en piedra. Tienen que conocer este atractivo, es maravilloso y estoy segura que les va a encantar. Hace unos años hice un vídeo de Cerro de Arcos, en esta ocasión quiero hacer una actualización. La última vez les decía que la carretera nos dejó como a dos horas de Cerro de Arcos. La buena noticia es que ahora con una carretera que está agradable, en un vehículo 4x4 puedes llegar, te deja prácticamente ya en la cima de Cerro de Arcos, ya la caminata que tienes que hacer es mínima. Eso es una gran noticia para los turistas. Podemos observar que ahora el trayecto puede llegar hasta aquí, hasta el complejo de Cerro de Arcos. Bueno, se tiene entendido en base a muchos estudios arqueoantropológicos que se han realizado acá en el Cerro de Arcos. El Cerro de Arcos es el resultado de una gran erupción volcánica. Como podemos apreciar en todos los recorridos se encuentran fragmentos de rocas que han soportado ya la meteorización, la caldeación. Son evidencias que podemos diferenciar muy muy claramente de que acá Arcos es el resultado de una gran erupción volcánica. Vían varias personas que me estaban escribiendo que por favor corrigiera el video, pues Cerro de Arcos no pertenece a Manú, sino pertenece a Zaruma. Esto me preocupó, pues no quiero darles datos inexactos, ya me conocen que soy medio descuidado con los videos, sin embargo trato de tener cierta rigor de precisión. Entonces me puse a investigar y de acuerdo con los mapas que localicé, efectivamente este sector está dentro de la jurisdicción administrativa de Manú. Es más, en este momento les muestro el Google, que estoy aquí ubicado en Cerro de Arcos y ustedes pueden observar que la jurisdicción de Cerro de Arcos está dentro de Manú, provincia de Loja. En este sentido entonces podríamos decir que administrativamente Cerro de Arcos está dentro de la jurisdicción de Manú. Pero si me preguntan a quién le pertenece, yo creo que esto le pertenece a todos los ecuatorianos. Esta es una maravilla natural que realmente no debe ser opacada por regionalismo ni por ningún tipo de recelo. Es más, no creo que debería generarse ninguna incomodidad al respecto. De hecho, el objetivo es promover el turismo al sur del país y eso nos abarca a todos los que estamos viviendo en este sector. Entonces, pues sí, invitemos a todas las personas a venir a Cerro de Arcos. Es evidente que para las personas que vienen desde el norte, el mejor punto de partida es Aruma. Por la distancia y por la facilidad logística, para los que venimos desde el sur, venimos desde Zaraguro y llegamos a Manú. Así que yo creo que no hay ningún problema ahí. Sí, bueno, dentro de lo que es en sí el Cerro de Arcos hay muchas leyendas. En verdad, unos dicen de que en el Semana Santa, acá al estar el día viernes santo, a las 12 del día, cantan los gallos de pique de campanas. Y en sí, así hay un sinnúmero de leyendas. Mis papás sabían decir que aquí ha sido una ciudad encantada, encantada por el rey Atahualpa. Y por ahí hay una laguna y unas piedras que son las personas que se han encantado y se han hecho piedras aquí, en esta plaza. Aquí, como podemos observar, son piedras que tienen una corriencia muy alta y de estrecha, se podría decir, longitud. Podemos decir que las personas que intentaron entrar a la ciudad encantada quedaron de cierta manera petrificadas y estas piedras nos dan la ejemplificación de estas. Bueno, no es la primera vez que escucho acerca de personas petrificadas y en este caso, pues, estoy ingresando con bastante respeto. Porque en todo caso, para las personas, este es un lugar que es bastante místico. Probablemente, al ver la individualidad de estas rocas, porque se observa que son rocas individuales, las personas las asociaron que cada roca es una persona. Sí, buenas tardes. Soy de la parroquia Manú, que he venido aquí a hacer turismo en Cerro de Arco. La ciudad encantada. Hace más de 500 años que se ha oído y dicen que ha habido aquí una ciudad y que sí, sí hay como posibilidades que el día viernes santo se la puede desencantar. Tocando, jalando un bejucu que es que hay por aquí, que suenan tres veces las campanas y puede desencantar. Algunas personas creen que este sector realmente no es de origen natural, sino que fue creado, técnicamente tallado en las formaciones rocosas. Bueno, no sé qué decirles, pero si queremos buscar un asidero a esta teoría, pues la primera es que existe esta que se le conoce como la Plaza del Inca. Que es una plataforma de piedra que se presta para una reunión. El segundo elemento que apoya esta teoría es esta cueva que se presume que ha sido creada. Pues como podemos ver, no es demasiado profunda, pero se presta para hacer refugio. Nos encontramos en este lugar del Cerro de Arcos, conocido por su estructura rocosa como la iglesia. Llamada así por los pobladores o las personas que vienen aquí a visitar, debido a la forma que esta tiene. Ya, por aquí también esta parte esconde una pequeña cueva, la cual al pasar por aquí, es una cueva escondida, la cual esconde esta belleza que es vegetación, pura, pura vegetación. Así como podemos observar los troncos llenos de un pequeño musgo. Bueno, como podemos apreciar acá al fondo, tenemos ahí la estructura que tiene la fisionomía de una capilla, de un templo. Y las dos rocas se hacen una calle escondosa para poder apreciar lo que es en sí la torre de un templo. Nuestro guía nos dice que este lugar se le conoce como el sector del amor. Y la razón es por estas dos piedras que parecería que están besándose. Bueno, tienes que ser bastante romántico para verlas. Yo, la verdad, ah no, ya les vi, ya les vi. Sí, sí parecen dos esposos besándose. Está bien, chévere. Mi nombre es Toribio Torres, represento la Comuna Jurídica Guampusaria de Manó. El proyecto en el que nosotros estamos pensando es en hacer un refugio para ubicar abajo en la entrada, para poder controlar, incentivar a la gente, que hagan conciencia, que no voten basura, no voten basura inorgánica, no contaminen el medio ambiente. Y ya que nuestros seres que vienen más atrás necesitan conocer también estas hermosuras que hay, este paisaje que hay en nuestro Cerro de Arcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!